Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay de un viaje inesperado Y el día de hoy vamos a hacer algo muy especial El día de hoy he estado investigando donde se encontraba el dragón Y por fin el día de hoy vamos a ir De hecho ya dejé todo preparado De hecho ahí si ven un agujero a un lado de mi va directo hasta la profundidad Donde nos encontraremos con nuestro destino Pero para bajar creo que necesitamos Un cubo de agua porque De hecho vean todas las cosas que estuve batallando para poder encontrarlo Y vamos a ver Vamos a dejar que el agua vaya surtiendo efecto Vamos a ver Traigo mi equipación, traigo una espada Esto lo quito por aquí Los cráneos no los quiero Este... Vamos a ver Tengo ojos de Ender Que se me dieron matando a un Ender mutante Solo que como me crasheaba mucho Entonces pues decidí omitir esto Y lo único que me faltaría para estar completo Sería un casco Y una... ¡Uh! Es un Enderman gigante Este no sé si yo lo había mutado No lo sé ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Me arrojó otra dimensión Ok, esto no estaba planeado Me ha arrojado a otra dimensión Estoy perdido en el tiempo y en el espacio Tengo que ir a defender a mis pueblos A mis pueblos A mi pueblo Tiene que estar a un lado de mí Ahora, he perdido mi facción Por lo cual no tengo caída O sea, más bien Tengo daño por caída Porque no tengo mi facción Y... Es donde está Debería estar a un lado mío ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¿Por qué no le puedo hacer daño? ¿Por qué no le puedo hacer daño? Creo que se ha buggeado Desapareció Está allá, está allá, está allá ¡Muere, muere, 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 muere! No sé por qué no me ataca Algo le pasa Y no sé por qué no le puedo hacer daño ¡Ahí ya le hice daño! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Allá! ¿Dónde estoy? ¡Me ha cegado! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ya veo, ya veo! ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡No! ¡El árbol no! ¡Me ha cegado otra vez! ¿Dónde estás? Bien Sigue Sigue intentando atacar a los A los guerreros del pueblo ¡Ya me quedé trabado ahora! ¡No! ¡No! De hecho Tengo muchísimas Cosas en mi mochila Que Ni quisiera Moverlas A ver Por ejemplo La escoba No la voy a necesitar El anillo de la venganza Tampoco Este El arco A lo mejor sí Vean por qué Se me ¿Qué es la? ¿Por qué tengo dos espadas? No sé qué pasó aquí Flechas Tenemos 22 Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La escoba A lo mejor la necesito O la perla de sangre No sé cuál voy a ocupar Lo demás Pues es básicamente Cosillas que He ido obteniendo Por el camino Y vamos a ver Nos vamos hasta abajo Y puede que necesite Las antorchas Porque si no Puede que nos Puede que moramos aquí Vamos a ver Aquí Agarramos oxígeno Bien Ya estamos abajo Ahora Aquí nos va llevando Directo A la puerta Y aquí Sin más No recuerdo No me deja Aquí Métete por aquí No Aquí Métete 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 Aquí Por aquí Por aquí Era Creo que era Por esta puerta No Rayos No me acuerdo Por donde era A ver Esperen Por aquí Creo que es por aquí Escucho Cosas extrañas Creo que es por aquí Ah Por aquí Por aquí Había lava No Esperen 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 ¿Dónde estoy? No puede ser Que me haya perdido A ver Vamos a ver Ah Es que era hacia el otro lado Duh Creo Por aquí Por aquí Ahí Creo que es aquí Ah Ah Esperen Lo estoy viendo A ver Creo que con este Se hacía zoom No ¿Con cuál se hacía zoom? Ah Con este se hacía zoom Este Creo que era En esta dirección No Me estoy desviando De mi camino O Puede Que sea por aquí Es que no me acuerdo La La ubicación exacta Pero Aquí ¿Eh? Vaya Parece que destruí Un poquito Las cosas Ahí está Ahí está Venga 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 Déjame caer Déjame caer Aquí estamos Bien Estamos En el portal Vamos a hacer La miniatura Aquí A ver Antes De entrar A batallar Con el dragón Hacemos una Pequeña Miniatura Bien Ahora Lo que haré Será Dejar un Checkpoint Aquí Porque En caso De que muera Pues para regresar Recoger mis cosas Porque no tengo Exactamente La ubicación De hecho Voy a ponerle Portal Dragón Ok Y voy a eliminar El checkpoint Que tenía Justa En la parte Superior Que le había puesto Dragón Entonces Quitamos este Bien Y Exit menu Bien Ahora Vamos a ver Este Creo que para la próxima No utilizaré Agua Uy No No puedo creerme Lo que antes De que llegue Puede que muera Eh Ni siquiera Necesito el dragón Para poderme suicidar Entonces Vamos a ver Colocamos Esto aquí Ahí Esto aquí Bien Esto aquí Ok Ok Se supone Que una vez Que coloque este Se abrirá el portal Pum Excelente Excelente Ahora Uy Mete la transportó Bien 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 No pasa nada No pasa nada Donde estamos Está cargando Ha obtenido El logro El fin Estamos de regreso Por motivos De causa Mayor Pues Tuve que cambiar La modalidad A El minecraft Original Y Hemos perdido Por ejemplo La mochila Y cosas por el estilo Aún me queda Mi espada Y mi arco Pero Es lo único Que poseo De hecho Ni siquiera Tengo un pico Este Todo lo perdí Si no No Shift B No No Ni siquiera puedo salir De aquí Necesitaría un pico Y Pues no hay Cómo conseguirlo A ver Me voy a cambiar Un segundito Al creativo Game mod 1 Voy a tomar Un pico Porque Pues yo lo tenía Todo en mi mochila Y Pues Ahora ya no tengo Nada Déjenme quito Esto Solo voy a hacer Una plataforma A la superficie Para poder salir De aquí Porque Ahí está Bien Me voy a quitar El creativo Como lo dije Estamos En el En el Nether Estábamos buscando Al dragón Y ya lo hemos encontrado De hecho ahí está Lo vamos a enfrentar A él He perdido Muchas de mis cosas He perdido Mi mochila He perdido Prácticamente Todo Este ¿Por qué? Pues Porque Se crashó El El Minecraft Y Pues ya no pude Regresarlo Uy Y básicamente Por eso Estamos aquí Batallando Con esto ¿Por qué no llega Mi flecha? Ahí está Vamos a eliminar Todos estos Bien Me llaman El arquero Poderoso Este Los Enderman No me atacan Bien Vamos a ir Destruyendo Todos estos ¿Por qué? Porque con eso Se regenera El dragón Uy Y yo no quiero Que se regenere Ay Me está Cracheando Otra vez No Por favor No 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 Uf Uf Bien 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 Algo Algo le pasa Algo pasa Algo pasa ¿Por qué me muevo así? Ah Ok Algo le estaba pasando Algo le estaba pasando A mi computadora Que Ya me iba a sacar Otra vez Creo que ya lo destruí Ok A ver Vamos a ver Ya no hay ahí Allá está Ahorita Ahorita yo voy a A A lo que Me interesa Que es destruir Todos Para que no se pueda Generar Para que no se pueda Regenerar el dragón Ah Vaya De un tiro Tiré dos Así de pro soy Este Aquí Por Dios Que buenos tiros Tengo eh Ese está destruido Creo que sí Sí Ahí queda uno Venga No puedo creerme Que no esté fallendo Casi ningún tiro ¿Dónde está el dragón ahora? ¿Qué le pasó al dragón? Tiro pro Uy Casi No sé Qué le pasó al dragón Creo que esto Ya se crashó De hecho No sé Ni por qué Pero no me Desaparecen las flechas Ay ¿Dónde estás? Ahí Disparo Ay Venga Venga Ven 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 Muele 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 Creo que ya Destruí todos Todos Y cada uno Y cada uno de sus Uy Creo que destruí todos Para que se vuelva A recuperar Creo que sí Y tiramos flecha Ay No, 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 no Ay Uf A ver Ven dragón Ahí vienes Venga Excelente Y Toma Toma No sé por qué Uy Ahí están caídos mis flechas Toma Uf Se está generando Se está regenerando Creo que no A ver Ven aquí Que no estoy Ah Ya sé por qué Porque no estoy No me quité El creativo Por eso Y porque soy torpe Uy Bien Con razón No me atacaban Los enderman Yo decía Pues por qué No me atacan Bueno Ay Bien 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 A ver Voy a quitarme La mitad De las flechas Porque Uy No se me quitaron Ahí viene el dragón Me quité la mitad De las flechas Que fue más o menos Lo que me gasté En En destruir Las cosas estas Fueron como Catorce flechas Las que gasté De hecho Las voy a ¿Por qué no las puedo eliminar? Toma Toma Bien Ok Ah A ver Catorce flechas A la basura Bueno Ahí las vamos a dejar A ver Ven dragón Yo decía ¿Por qué no me atacaba? Porque soy torpe Y dejé el creativo puesto Y ahí hay uno más Ahí Uy 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 Muere Bien Ahí vi que Hay uno más Donde se está generando Regenerando Vamos a correr Uy Ah Venga 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 Vamos a correr un poquito Ya que ya puedo correr Este era el botón Donde Uy Uy Bien Destruyete Bien Espero que ya no haya otro Lo único que me ha quedado De mi mod Ha sido ¿Dónde se está regenerando? A ver Corre Lo único que me ha quedado De mi mod Es que Los corazones A ver Que son como Tres hileas de corazones Los demás Todos los demás Lo he perdido La mochila Los picos de diamante Absolutamente Todo lo he perdido A ver Ya no es donde Te regeneres Dragón Tienes que venir a pelear Ahí te damos Otro golpe Ven aquí Mis flechas Las estoy guardando Porque no sé Si Ay Uy Bien Porque no sé Si haya otro lugar Donde Donde se pueda Regenerar el dragón Y por eso Lo estoy guardando Si no Con todo gusto Lo atacaría De hecho Ahí Las flechas No las voy a tomar No las voy a tomar Ven Ven Me, 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 me Uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué? Ah, es que aquí está el botón de la captura Ah, esto de perder todos mis mods De hecho ya no tengo ni ataques Ni nada Ven, dragón A ver ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Yo sé que quieres venir Ven Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Y no le doy ninguno ¿Por qué? Ah Ahí vienes Uy Toma, toma Bien No le puedo hacer casi nada de daño No sé A ver ¿Vienes otra vez? ¿Vienes otra vez? ¿Vienes otra vez? Uy Ahí le dimos uno Nosotros perdimos un corazoncito Nada que No podamos recuperar Ven, dragón Acércate a tu destino Creo que ya no hay ninguna Ninguna donde se pueda generar Ahí viene otra vez el dragón Vamos a correr hacia él Y Perdimos un corazon Ven Toma, toma, toma Ven A ver Vamos a hacer algo épico Bueno, no fue tan épico Como esperaba Pero A ver Ven, dragón Dragón, 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 dragón Dragón, 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 dragón Dragón, dragón Bien Bien, 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 bien Aquí te estoy esperando, dragón Yo no me voy a mover de aquí Si tú no vienes Ven aquí, dragón Ahí viene Uy Toma Ok, otra vez Ven, por favor Baja Ok, no baja No baja Que si quiere que le dispare con el arco Pero No lo voy a hacer No voy a disparar con el arco Ven, 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 ven Ven Yo sé que quieres venir Uy, se quedó Uy, se quedó Ay, no puede ser Y agarré otra vez las flechas Vamos a alejarnos de aquí Uy Vamos a alejarnos de aquí Vamos a ponernos aquí cerca de la torre esta Ven, dragón Ven, dragón Ven, yo sé que quieres venir Ay, ven, dragón Venga, venga Venga, venga, que tengo un video que grabar Ahí vienes Excelente, excelente, excelente Hemos perdido un corazón Bien 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 Voy a correr hacia él Y voy a Ay En cuanto venga Voy a correr Uy, que pasó Voy a correr hacia él Ven Ven, 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 ven Ah, toma Ven, 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 ven Te quiero aquí Esta es la zona ideal Aquí Me hago para atrás para que puedas bajar Me hago para atrás para que puedas bajar Bien Uy Ay, que pasó Otra captura No, no puede ser ¿Dónde está? Ahí está Ven aquí Bueno, aquí te espero Toma, toma Bien Vamos a comer Pues si quieres flechas Te damos flechas A ver Te vas a comer una flecha Porque te la vas a comer Ven Ahí Se comió directa mi flecha Vamos a ver Ahí Ay Ah, que cerca estuvo Ahí Ay No puede ser Venga, venga, venga Ven Ven, 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 ven Bien Ah, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vienes otra vez Toma, 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 toma Uff Ven, 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 ven Ah Acércate, acércate Baja Excelente Ahí Bien, bien Tiene que ser Ahí, a la distancia Bien A la distancia Uy, giro antes, giro antes Ay Ay, no llegó esa Me quedan dos flechas Dos flechas Y esperar a que baje el dragón para poderlo destrozar Necesito que baje No hay forma de hacerlo bajar Ahí viene Ahí viene, 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 ahí viene Uff Uff, uff Casi, casi, casi Ven otra vez, ven otra vez Ven, 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 ven No puede ser No te vayas, no te vayas Ven Aquí está la fiesta Ven Excelente Salto Oh, toma Bien Dos flechas, dos flechas Toma Toma, 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 toma Uy Ya casi, ya casi está muerto Casi está muerto Ven Toma La flecha Acércate Acércate No, 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 no Acércate lo suficiente No puede ser No tengo ángulo de disparo No, 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 no No, no tengo ángulo No tengo ángulo Ahí viene Viene, 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 viene Ven, 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 ven Ven Gira Oh, toma Excelente, excelente Uf, uf Venga, ven Dragón Ah, ahí vienes Es mi momento de gloria Toma Uf Casi, casi Viene otra vez, viene otra vez Ven, ven Ya no tengo flechas para tirarle Entonces ya Solo me queda mi espada Ahí viene Muere, 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 muere Uf Casi, 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 casi Ah Ven, dragón Ven Ven hacia mí Voy a ponerme en dirección allá Ok Uy ¿Qué, qué, qué? ¿Este qué? No ¿Por qué? Justo ahora me atacan los Enderman ¿Por qué? Justo ahora me atacan los Enderman Vámonos de aquí Ah Captura de pantalla otra vez ¿Es en serio? A ver Ok Se puso difícil la situación Ya no puedo esperar al dragón Ya Bien 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 Creo que Se pusieron un poco intensos los Enderman Creo que fue porque le pegué a uno Ahora el dragón Mi prioridad es el dragón Ahí viene Ah Ven dragón Le quedan solo unos cuantos ¿Eh? A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se acaba todo aquí No Me quedé a un golpe ¿Dónde lo destrozaré? Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Baja Por favor Ahí, ahí, ahí Muere, 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 muere Muerto Muerto Vean, 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 vean Vean, vean, vean Uy ¡Sí! ¡Pum! ¡Uh! ¡Qué excelente! ¡Uf! Ahora, tengo que decir Que... Hay un huevo ahí Vamos a ver Miniatura aquí Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado El día de hoy nos enfrentamos al dragón No pude hacerlo con mis mods Porque me crasheaba mucho Entonces, pues tuve que cambiar a la versión original A la 1.8 O 0.9 Creo que es Entonces, pues por eso no tengo ni mi arco Ni todo Ni pico, ni mis cosas Pero básicamente fue por eso Entonces esto lo quería hacer Lo tuve que hacer en esta versión Y espero les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Adiós! El final de Minecraft ha llegado por fin Y ya veremos si hay una próxima temporada De un viaje inesperado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!